No se ve tanto cabello La están pintando Ya veo La peluca es café Sí, no es café Y ya lo habíamos pintado Pero no quedó ¿Va a pintar la lengua? Sí ¡Wow! ¡No, qué! No es cierto, yo no fui Yo no fui ¿Verdad que yo no fui? Estábamos sentados Sí, sí fuiste tú Sí, yo me acuerdo Sí, yo me acuerdo Que te empezaste con Ya sé, soy líder Y yo dije Sí Y ya yo empecé diciendo Que nosotras seríamos Las que somos ¿Ah, tú viste? Sí 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 Bueno, no Creo que fue entre los dos Porque Él luego se apuntó A The Kid Entonces No eres negro Es que no eres un blackstar negro Siento que debí haberme maquillado Debí haberme maquillado Para verme más Menos rosa Más amarilla Sí, un poco Y de hecho ya tiene que tener Rosa aquí Sí, mucho rosa Pero es que es cierto personaje Espera, sí he visto el anime, ¿no? No, ¿por qué? Te viste esta semana, Kali De hecho tuvo dos meses No, más Más Que tuve esta semana fui yo y tampoco lo vi ¿Por qué? Porque tenía mucha tarea Ayer no dormí nada para hacer tarea Prepa 5, matándonos desde que entramos ¿Qué? No lo sé Gracias Ahí está con más grande ¿Qué nos estás grabando vilmente? Oye, sí, no es justo, grábate tú también Pero el ombliguito de Alí No, era Enseñanos el ombligo Por favor Sí, sí, sí No, no enseñan Ya, eso fue amor Gracias, solo me hace bullying ¿Qué acaba de pasar, mamá? Dame un reporte de los hechos No acaban de hacer bullying Alí por su ombligo Aparte, no, refiriéndome a la peluca Ah, le han hecho un truque de peluca Le han dejado una peluca güera Más larga Más larga, ahora se ven como las güeras que no piensan No, mamá, yo sí pienso Ella no piensa Es que debiste ver el anime, amiga Es que En un examen hice una jirafa Haz una jirafa con el examen Ah, mira, yo hice una imagen de la jirafa Y aquí le llevo mi jirafa Todavía he escrito todo De parque de los pinches jirafas Agarró los ojos del examen Se empezó a pintar de amarillo Y empezó a doblarlos Una jirafa Sí Genial El personaje Te emparte tanto a mí Es, 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 es bien infantil Es, sí Es linda, pero es infantil Y chistosa Ya tienes tu boleto Ya Para donde lo quieras No, pero voy a ir a registrarme Y sacar mi pulsera Porque compro pulsera ¿No? ¿Qué es la señora? ¿Qué es la señora? No, creo que es la señora Ay, güey ¿Qué es la señora? De hecho, no es mi versión Ahora se puede hacer un ejemplo ¿Cuánta Renata? ¿Cuánta calle? Mi panza ¿Quién quiere teléfono? Mi pancho Súbame la panza Italia, soy un Buda ahora, súbame la panza, no, no es cierto, a los Budas se sube la panza, se sube, sí, hay un Buda que está así gordito, a la buena suerte, sí, tiene una guitarra, tiene una guitarra, ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees mamá? Ayer 340 sí tenía su guitarra de Sonic, sí la traía, bueno no era una que te enseñé, pero sí una donde el clavijero tiene el tenis de Sonic, el rojito, está preciosa su guitarra, la vas a ver hoy y yo la amé. ¿Sí? ¿No me acuerdo? No, 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 espera, that's the new menu. No me acuerdo. ¿Qué nos parece que ellas nos tienen que proteger a ustedes? De hecho. Pero somos unas armas bien chidas ¿Por qué quedan? Dos pistolas Bueno, no, pero ya como por verdad Estas dos hicieron las dos chiquititas Y una hizo esta cosota Sí, bueno Literalmente, mamá Literalmente, sí ¿Ya? ¿Ya? No, no Carmen ¿Estás trabajando en serio? Sí Es que la vez pasada no grabé Y por eso no vio Oye, oye ¿Qué? ¿Akihiko? 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 ¿Esto lo dijo Usagi? Usagi más Usagi ¿Así como de qué? ¿Qué? ¿Ya voy? ¿Dónde? ¿Ya te llevo ahí? ¿De quién van a telados? No, no Así como que vamos regalándolos Me quieres matar Me quieres matar ¿Te vas regalar? No, no es cierto ¿Tienes una hoja? ¿Eh? ¿Tienes una hoja? ¿Hoja de qué? ¿Vamos a hacer un letrero para regalar el látero? ¿Quién se lo regaló? No No DU hoodló ¿Tienes una hoja? No, también dicen las manos desocupadas ¿Quién tiene las manos desocupadas? Nada ¿Yo qué necesito? Abrochame esto Ah Oh no, no tan desocupada ¿Cómo va? Sí. Ay, no se me gustan mucho. No respires. Camino. Sí, yo también. Cada vez que me digan, ay, ¿me puedo tomar una foto? Yo no he comido helado. Ay, ¿por qué he salido tres? No te lo has comido, tienes que comir. No te lo has comido. ¡No te lo has comido! No te lo has comido. ¿Nunca cambiarás? No. Eso es lo que pasa cuando Kaito se va a unánime. ¡Oh, no! Me han cambiado de las pones. Buenas. Conejo. ¿Qué? Conejo. Ya nos vamos regalando para que veas helados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes que invitarles aquí? ¿Quieras? Sí, tú solo eres. Quiero que se regalan helados. ¿No quieres helado? ¡Yo quiero regalar helados! ¡Yo quiero regalar helados! ¡Yo quiero regalar helados! ¡Yo quiero regalar helados! ¡Fue tanta la euforia! Gracias, gracias. Bueno, la vamos al revés. No, sabe que es niño. Este, que tape la cosa. Anale, así. Así. Pensé que me habían dado un zape. ¿Sí quieres otro? ¡Espera, espera! ¡Dame otro! ¡Dame otro! ¡Dame otro! Es que mi mamá quiere otro. Y sabe que se van a acabar. Entonces... Vean cuando está tu tía. ¡Ah, no! ¡Busquen! ¿Así habla? ¿Ya se acabaron? ¿Ya se acabaron? ¡Sí, pati! ¡No mames! ¡Ya se acabaron! Aquí regalando helados pa'l Youtube. ¡Mantas regalamos! ¡Regalamos helados! ¡Helados! ¡Gracias! ¡Nadie quiere! Confío en nosotros. Pero quieren veneno y están agotando el agua. ¡Sí! ¡Sí, por eso precisamente! ¡Tienen droga los helados! ¡No los coman! ¡Sí! ¡Oye! ¡No los coman! ¡Sí! ¡¿Por qué?! ¡Por favor! ¡Dale, por favor! ¡Ajú! 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 ¡Tiboroncillo! ¡Yujaja! 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 ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Como! ¡Vamos todos! ¡Ajú! ¿Por qué le pegas la... ¡Qué bien! ¿A mí ella le gusta Soblighter? ¿Me dejas tomarlas una foto? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos allá! ¿Qué? Juntos a la obra en una sola maniobra. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Dónde vamos! ¡Oye! ¡Está bien genial! ¡Es que la otra no ocupó posto deje tiempo! ¡A la otra no ocupó todo! ¡Por qué mire! ¡Estás atrasada chavita, pero la otra no ocupó todo! ¡Se ve padrísima la otra! ¡Se ve así panorámica! Se ve increíble Ay, mamá Mamá, pero Yo no soy sexy ¿Tienes tu credencial de lector? No No me vengas con eso Sí No me quiero en el tanqueño de balonés No, son mayores de más No importa Me estás bromeando Mamá, no me voy a decir eso Introducing the soul He ain't a junkie, but he choose a lot That's fair Let's go get him So we'll be right You can't handle us So cool, baby, stand on us I'll show you What I'm talking about So cool, baby, watch you now It's a game Can't handle us So cool, baby, stand on us I'll show you What I'm talking about So cool, baby, watch you now So cool, baby, watch you now Late me, I'm feeling so, so cool Come and get a taste of the hip soul food Spice up the animal with neo haiku Centro de convenciones Tlatlatelolco Me quieres matar, mamá No, ya dejarlos que pasen No, ya dejarlos que pasen No, ya dejarlos que pasen Yo, 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 yo Vamos por la mesa Ok Está bien, rolaré mi tiempo de grabación Otra vez, bye Regresaré por esos toilet Au, 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 lo siento, lo siento, no, yo lo siento Ponies, más ponies Perdón Ay, yo quiero eso Yo no puedo parar ¿La de Cuestra Girls? Sí, bueno, nada más he visto la primera ¿No? 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 ¿Se va? ¡Se va! ¡No saqué con él! ¡No saqué con él! ¡Au, au! Profesor Stein me está pegando Pásate para acá Si no, nos van a sacar los ojos aquí Y ahora no traigo lentes que me cuiden Mis propios compañeros nos van a quitar los ojos con la guadaña ¡Qué mal! ¡Así no funciona el mundo! ¡Qué depresión! ¡Me van a matar! ¡Violencia intragrupal! ¡Sí! ¡Violencia intragrupal! ¡Eso no es de Dios! ¡Sí! ¡Ahí más! ¡Sí! ¡Olor regular! ¡Una vez que subimos allá! ¡Uy! ¡Es de olor a TNT! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ajajaja! 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 ¡Este lado señorita! ¡Para salir por favor! ¡Manda izquierda! ¡No se ve a alguien por favor! ¡Por favor! ¡Ajajaja! ¡Se metieron! ¡Ya quiero quitar el concierto de Crush 40! ¡Ajajaja! ¡Al rato! ¡Estoy tranquila! ¿A qué hora es? ¡A las 4! ¡Pero tengo que estar formada desde las 3! ¡No manches! ¡Sí! ¡Oh! ¿Cómo lo decís? ¿Por qué? ¡Formada una hora! ¡Ah, sí! ¡Pero va a valer mucho la pena! ¡Sí! ¡Yo solo sé que es la pelota de Maxi Rainer! ¡Bás allá! ¡Vamos a la prender toda la pelota de Maxi Rainer! ¡Mulio esta cámara! ¡Hizo gravetando! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ajajajaja! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ajajaja! ¡Io voy a poner un botón! Yo quiero encontrar a Desbúl, Desbúl, Desbúl. ¡Ay, qué dios! ¿Dónde está Pati? ¿Din Pati? No sé, estaba por allá. El momento épico donde nos encontramos con Shinigami, mamá. ¿Qué están haciendo? Sí, yeah, yeah. ¿Deus armar las maquinitas? ¿Qué? ¿Deus armar las maquinitas? A mí no. Oigo música de Sonic. ¿Qué música? Nunca pensé que en un grupo parte iba a tomarle masaje. Con el de Dangarropa también no estuvieron tantos, pero no tanto porque no estaba... No, no tanto. ¿Qué da más un día? Escucho a Sonic, escucho a Sonic. ¡Oh, míralo! Voy a ver... ¡He conocido mi llama! ¡A ver, ve, junto les ganamos! ¡Ahhh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no! ¡La llama! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! no mames si si o no shadow shadow mola oh dios esta especific casate conmigo ay dios mio wow si si ah dios mio hola adoro oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, eso fue todo. Muchísimas gracias por ver este video si es que llegaron hasta aquí. Estoy muy feliz, ya somos 702 suscriptores. Sé que el video fue largo, pero precisamente es un especial y puse de todo. Puse gran parte de cuando estuve con el grupal y otra parte con el concierto. Aunque no haya grabado tanto porque se me acabó la memoria y después la pila, creo que funciona. Tal vez sí, grabé mucho del grupal, pero pues estuvo bien. Digo, es especial, así que estaba bien que estuviera largo. Sobre el concierto de Crush 40 debe haber muchos videos en YouTube. Chéquenlos, o incluso en el muro, bueno en el muro, en el canal oficial de la TNT debe haber algunos clips del concierto. Chéquenlos. Y tengo amigos que desgraciadamente no pudieron ir al concierto, así que no se preocupen. Sé que, o tengo la esperanza de que volverán porque se llevaron una buena impresión de nosotros. También les dejo aquí abajo, aprovechando, un link sobre un sorteo de una playera firmada por June y Johnny, guitarrista y vocalista. Entonces, chéquenlo, gánenla si pueden, porque sé que van a haber muchos concursantes, pero si pueden, gánenla. Va a estar muy padre si se la ganan y pues es firmada por ellos. Bueno, y ya, eso es todo. Muchas gracias por apoyarme hasta acá. Aunque no me hagan bullying como mis compañeros de grupal. Y todo eso. Bueno, es todo. Nos vemos en un siguiente FanDub o video random. Así que se despide su FanDuber novata favorita. Adiós.